Entrega de lentes a los soldados del Regimiento Policía Militar En ambientes del Regimiento Policía Militar, Capitán Luis Saavedra Arambel, la señora Graciela Arancibia de Zúñiga, presidente de la Fundación de Esposas Voluntarias del Ejército, acompañada de su directorio, hizo la entrega de lentes. Fue grande la satisfacción del brazo social del Ejército al momento de entregar los lentes a los soldados. En palabras de circunstancia, la señora Graciela Arancibia de Zúñiga, presidente de FEBE, sostuvo. En este acto de solidaridad, como es este acto tan esencial de entregarles lentes, con el trabajo de toda la Fundación de Esposas Voluntarias del Ejército, esta campaña se va a realizar a nivel nacional, tiene como objetivo optimizar la salud de nuestro soldado boliviano. ¡Apacio no se toca!